Sarmiento Recibía a Ferro en Junín Ferro Crees que no gana, Sarmiento venía a caer con Cruzeiro del Norte Larrea No puede dominar, roba Pablo Vilches Remata Carranza que da rebote y llega solito de frente Lucas Oviedo Para marcar el único gol del partido A los 16 del segundo tiempo Cuarto para él en el torneo Le convertió en Instituto Atlético Tucumán Y Almirante Brown De aquí le dio la victoria al verde de Junín